De aguantarte y al verte llorando, tuve que llorar Pasaron dos años, muchos, muchos años y no sé dónde estás No sé si eran tuchas, no sé si eran guías, lágrimas drogues No hay más amargues que embecieron mis labios cuando te besé Y como siempre andaba, me dijiste que te quiero y quise enloquecer Yo seguí mi camino, pasaron los años y nunca te olvidé Yo seguí mi camino, pasaron los años y nunca te olvidé Lo que pasó, pasó y nunca te olvidé La animación, la vida no es color de rosa No sé si eran fácil Lo que pasó, pasó y nunca te olvidé La animación, la vida no es color de rosa El último beso que puse en tus labios Todavía no siento y cuando me dijiste adiós Tuve que llorar y sigo llorando, sigo llorando Lo que pasó, pasó y nunca te olvidé Nunca te olvidé La animación, la vida no es color de rosa Yo seguí mi camino, buscando un nuevo camino La vida no es color de rosa Y como sigo si no estás conmigo La animación, la vida no es color de rosa El último beso que puse en tus labios Todavía no siento La última beso que puse en tus labios La última beso que puse en tus labios Todavía no siento 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 Gracias.